bueno pues 4k 60 frames por segundo prueba de grabación para que veáis qué tal que la grabaron los colores con esta actualización de firmware que se hizo la 1.0.7 que eliminó los tonos rojizos en la grabación y la verdad es que yo creo que se ve bastante bien recordaros que en este modo de 4k 60 frames por segundo no se puede activar el estabilizador electrónico de imagen y es simplemente la estabilización que tenga la propia cámara sin esa opción habilitada que podemos habilitar en otros modos de vídeo como son por ejemplo en 1080 60 frames por segundo y demás podemos habilitar la opción de estabilización electrónica de imagen y bueno pues esto es todo es simplemente para que veáis los colores que tal graba que tal estabiliza sin esa opción en esta modalidad de 4k 60 frames por segundo yo creo que se ve de verdad bastante bien ahora acaba de acabo de ver que hay otra actualización de firmware creo que la 1.0.14 o algo así que parece ser que ya nos añade el idioma español haré un vídeo de esa actualización de todo lo que incorpora y todas las mejoras que incorporan que la verdad es que cada vez que hacen una actualización de firmware mejoran bastante esta cámara que ya de por sí para mi gusto graba muy muy bien tiene muchas opciones y la verdad es que estoy muy contento con la compra y bueno como se ve y bueno como siempre me he trabado ahí un poco si os ha gustado el vídeo la la like suscribir al canal compartir mis vídeos y nos vemos en el próximo vídeo de acuerdo hasta otra